Ana Harp Iturribarría para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Muchas gracias, presidenta. Compañeros y compañeras, senadores, senadoras, el presente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto del que reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable fue presentado por el senador Eduardo Muradino Josa y por su servidora. Además, fue avalada por los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, a quienes agradezco su apoyo en la aprobación de esta iniciativa. Esta iniciativa responde a una necesidad de homologar las definiciones establecidas en la ley con los marcos técnicos internacionales y así facilitar actividades como la elaboración de inventarios forestales y de emisiones por la pérdida de bosques. Esta reforma también contribuirá a dar certeza sobre la presencia o ausencia de cada tipo de ecosistema que se encuentran en nuestro país y, por lo tanto, sobre los tipos de cambio de uso de suelo que pueden presentarse. La deforestación y degradación de los ecosistemas forestales son factores que favorecen los problemas del cambio climático. En México, la política nacional para el cuidado de los bosques es de primera prioridad, ya que el 70 por ciento del territorio nacional está cubierta de ellos. Recordemos que una de las metas nacionales y compromisos internacionales que México ha firmado y ratificado en el Acuerdo de París establece que debemos alcanzar la tasa cero de deforestación para el 2030. Debemos seguir restaurando nuestros bosques y ecosistemas con alto potencial de captura de carbono, como son los manglares y los pastos marinos. Esta reforma abonará a la legalidad del sector forestal y a la protección de nuestros ecosistemas forestales. Por ello, pido a todos su voto a favor de esta reforma indispensable para nuestro país. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.